Los miércoles a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, es un día de hoy. Bueno, estamos desde la Loma de la Indigente, igual Loma de la Cruz, hoy jueves 18 de julio 24, terminando el taller de danzas indígenas Tadi, acá en la Loma de la Indigente, igual Loma de la Cruz. Recuerden que esta es la biblioteca que se tomó en el estallido social pero que se perdió después de que terminó el estallido social y otra vez volvió el CAI, como de costumbre. Este es la Loma de la Indigente, igual Loma de la Cruz, acá en el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali. Hoy jueves 18 de julio de 2024, vamos rumbo a la calle Quinta, Antiguo Camino Real, para mostrarles a ustedes cómo está el ambiente acá en la ciudad de Cali, después de que terminó el taller de danzas indígenas, taller que se hace cada 8 días los jueves, acá en el parque artesanal a Loma de la Indigente, igual Loma de la Cruz. Si lo voy a decir ahorita de YouTube, si lo es visible en el Facebook, vamos hacia la calle Quinta, Antiguo Camino Real.